MEGANOTICIAS REPORTAJES Si es usted de los millones de chilenos que hoy están sobreendeudados, seguramente le ha tocado experimentar alguna cobranza extrajudicial de parte de alguna institución financiera. Justamente esta es materia de una de las denuncias más grandes que se reciben en el CERNAC. Llamados todos los días, a toda hora, incluso hostigando a familiares en lo que concentra más quejas. ¿Cobranza extrajudicial o abuso? Bueno, este es el reportaje de los periodistas Víctor Lepe y Luis Castillo. Ponga mucha atención a lo que se dice en él. Me llamaron al comienzo de lunes aviones, pero después ya empezó sábado, domingo. La molestia resulta lógica. Era como, poco menos que persecución, porque se consiguieron números de mi familia. Les llamo porque me aseguro de la deuda vigente. Quisiera saber el motivo del atraso. Y las denuncias suman y siguen. La cobranza extrajudicial está dentro de las materias más reclamadas del CERNAC. Quizá un mal síntoma de una realidad preocupante. Estamos catalogados por distintas encuestas a nivel latinoamericano de la región, como el país con la mayor tasa de endeudamiento. Un escenario propicio para que se cometan abusos. Y tenemos incluso un caso de una empresa, que es la primera en nuestro país, que se ha negado a la fiscalización del CERNAC. Cobros o abusos extrajudiciales. Rayan los límites de lo legal. ¿Cuándo puede ser caso de sucursal? Las deudas son una pesadilla. De eso no hay duda. En mayor o menor medida, todos intentamos salir de ellas. Pero hay algunos que sencillamente no pueden. El problema es real y afecta hoy a un cuarto de los chilenos. Las familias chilenas han sobreendeudado más de la cuenta. Estamos hablando de cifras que superan los cuatro millones y medio de personas sobreendeudadas en nuestro país. Danitza es una de ellas. Siempre al día con sus pagos, trataba de ser lo más programada posible. La clienta perfecta. Eso hasta que, por un fallido emprendimiento, cayó en deuda con dos bancos y no pudo seguir pagando. Ahí comenzó el dolor de cabeza. Pasaron cosas que yo considero que son irregulares. Por ejemplo, el banco security empezó a llamar a mi familia. Yo un día estaba en una actividad en la oficina, me llamaban insistentemente al celular y por razones obvias no podía atender. Lo puse en silencio y sonaba, sonaba. Y de pronto salgo a esta actividad y me llama mi papá, súper asustado. Hija, ¿qué pasa? Te están llamando del banco security, tienes una deuda. Los llamados no terminaron ahí porque también la buscaron en su trabajo. El banco empezó a aprobar, yo creo que anexos en mi oficina. Yo contestaba el teléfono de repente, a veces no porque uno está trabajando. Y me empezaron a llegar mensajes de compañeros que me decían, oye, te llamaron a mi IP, te dejaron este número, el SCOTIA, van para que le devuelvan la llamada. Entonces me pasó varias veces. Cobranza extrajudicial. Así se llama este procedimiento, mediante el cual las empresas informan a sus deudores sobre el incumplimiento de sus obligaciones. Eso está normado. El problema es cuando estas instituciones sobrepasan las atribuciones estipuladas en la ley. ¿Aló? Me llamaron ya no al comienzo de lunes a viernes, pero después ya empezó sábado, domingo. Tenía llamadas días domingo, que tú de repente ves un número tarde, después de la ocho, y dice, una urgencia, contesta, y bueno, te estamos llamando porque de la empresa de cobranza, tanto, tanto, por encargo del banco. Pero, ¿cuáles son esos límites que establece la ley? ¿Cómo una persona se puede dar cuenta que está siendo víctima de una cobranza abusiva? Las prácticas de cobranza extrajudicial abusiva están reguladas en la Ley de Protección al Consumidor. Establece que estas no pueden consistir en hostigamientos, en afectar la dignidad, la estabilidad laboral, que tampoco pueden enviarse como gestiones de cobranza extrajudicial escritos que sean representativos de escritos judiciales. La cobranza se puede realizar de lunes a sábado entre las ocho de la mañana a las ocho de la tarde. El telefonista que llama para informar de la deuda no puede entregar información relativa a ella, a algún familiar o algún desconocido, solamente al deudor. Son justamente esos límites legales los que no se estarían respetando. Y lo más preocupante, al parecer, esa práctica se está haciendo cada vez más recurrente. La cobranza extrajudicial está dentro de las materias más reclamadas en el CERNAC. Estamos hablando de cerca de 19.000 reclamos al año que recibe el CERNAC. Un incremento el año pasado, 2019, de casi el 40%. Es decir, una cifra histórica de incremento de volumen de reclamos precisamente por cobranza extrajudicial. La pregunta es lógica. ¿Por qué? Algo está ocurriendo en el área de las cobranzas extrajudiciales que, a lo menos, resulta cuestionable. El CERNAC ha logrado fiscalizar a distintas empresas y tenemos incluso un caso de una empresa que es la primera en nuestro país que se ha negado a la fiscalización del CERNAC. Es una compañía de servicios financieros, de crédito automotriz. El rubro de las financieras de crédito automotriz ha estado hace bastante tiempo bajo la lupa del CERNAC, justamente por el nivel de reclamos recibidos por prácticas abusivas de cobranza extrajudicial. Comprar un vehículo hoy no resulta complejo. Opciones de financiamiento hay por montones. El problema es cuando, por alguna complicación, se deja de pagar. Yo me atrasé a unas cuotas. De hecho, cuando yo empecé a llamar, yo me dirigí a la empresa para dar la cara personalmente. Y llego a la empresa, al local de Chevrolet, y me encuentro con la sorpresa de que ellos me dicen que no, que ellos no tienen nada que ver porque ellos contratan la empresa de cobranza y la empresa de cobranza es la que a mí me llama por teléfono. La explicación solo evidencia la intrincada realidad del rubro de la cobranza extrajudicial. Y lo que hace es vender esta cartera de clientes morosos a una institución externa de cobranza para que sea ella la encargada de iniciar el proceso, el proceso de cobranza. Se compran las carteras. Es un negocio al final del día. Y en definitiva, lo que ahí va a hacer la empresa externa de cobranza es intentar de manera infructuosa el cobro de la deuda porque en el fondo él pagó para comprar ese crédito. En el caso de Jessica, el crédito lo tomó con Chevrolet Servicios Financieros. A ellos se responsabiliza de los supuestos cobros abusivos. A uno lo llamaban todos los días, cada rato, durante el día eran seis, siete veces que lo llamaban y que lo llamaban. Era como, poco menos que persecución, porque se consiguieron números de mi familia y yo cuando hice el trato con la empresa yo di mi nombre, mi firma quedó ahí, quedó mi dirección y mi número de teléfono. O sea, son mis datos. No tienen por qué estar llamando a gente de mi familia. Me llamaron a mí, a mi hermana menor y a mi papá. Pero de ahí empezaron a... llamó mi tía para decir que la estaban llamando a ella. Después llamó mi otra tía y diciendo también de que la estaban llamando a ella. Ante la molestia hicieron la denuncia en el CERNAC y la respuesta no tardó en llegar. Habían hablado con ellos y no iban a haber más llamadas solo a mi papá y a mi mamá. Pero los llamados siguieron. Fueron tantas las denuncias en el rubro que el CERNAC comenzó a fiscalizar y fue justamente Chevrolet Servicios Financieros la empresa que se negó a esa fiscalización. Cuando estamos hablando de una compañía que se niega la fiscalización del CERNAC precisamente en una materia tan sensible como pueden ser las acciones de cobranza transjudicial es que creemos que algo oculta esa compañía que algo está haciendo que está reñido o que son infracciones graves a la ley de protección del consumidor. Por lo mismo el ente estatal denunció a la empresa ante la justicia. No solamente ha sido denunciada a los tribunales de justicia para que le apliquen una multa de cerca de 40 millones de pesos solo por negarse al ingreso de los fiscalizadores del CERNAC sino que adicionalmente es objeto de otras acciones entre las cuales se encuentra la incautación de los antecedentes que el CERNAC está persiguiendo para levantar la información precisamente para denunciar los incumplimientos. Consultada la empresa Chevrolet Servicios Financieros respecto a la denuncia escuetamente se nos señaló a través de un correo electrónico que están al tanto de los procesos judiciales asociados al CERNAC. Además destacaron creer firmemente haber actuado de acuerdo a la ley. Por su parte de las empresas denunciadas por Danitza Banco Security y Scotiabank esta última fue la única en responder. La institución informó que los procedimientos de cobranza del banco se ajustan a la legislación y normativa vigente en todos sus aspectos. La solicitud del Banco Security finalmente sí fue acogida por el CERNAC y el banco dejó de llamar a mi familia. Mira, con Scotiabank se ha calmado un poco la cosa porque yo estoy en proceso de renegociar con ellos. Básicamente me están dando un palo terrible me suben 10 millones de pesos las deudas pero voy a poder ponerme al día con ellos. Un alivio. Solo espera que los llamados de cobros extrajudiciales acaben y que las empresas respeten los límites que la propia ley establece. En eso precedente será también la denuncia judicial hecha por el CERNAC contra Chevrolet Servicios Financieros por negarse a una fiscalización que justamente buscaba evitar la existencia de cobranzas extrajudiciales abusivas.